La gente dice, no, porque la madre tuvo de acuerdo, la madre la vendió, la madre hizo aquello. Yo pienso que hay algo ahí, es que se está violentando la ley en este caso. Y ver que un señor está violando sexualmente a una niña de cinco años, es algo que nos debe llevar a reflexionar como sociedad y ver hasta dónde hemos llegado con dejar pasar por ato ese tipo de cosas. Es preocupante que sigan sucediendo hechos como estos y que la sociedad lo vea como normal. Pero nos debe de preocupar mucho más el hecho de que a través de las redes muchas veces hacemos más daño que bien. Y hacemos más daño que bien porque nos enfocamos en que lo que estamos firmando salga al aire público, a la vía pública y que se viralice sin contar con los daños o las consecuencias que eso puede traer a la sociedad. Siempre hemos dicho que a través de los medios de comunicación y a través de las mismas redes es importante saber para qué uno lo usa. Gracias.